... ... ... ...comenzaron unas jornadas que Linares que tienen vocación de continuidad, se trata del patrimonio industrial y minero en la ciudad de Linares, están organizadas conjuntamente entre el Ayuntamiento y el Centro Asociado de la UNED. Estas jornadas han pasado un filtro importante, el filtro de la acreditación, quiere decir que aquellos que se hayan inscrito van a obtener un título con crédito universitario. Vamos a coger desde la historia hasta la actualidad y también vamos a mirar hacia el futuro. Como ha dicho muy bien el director, yo creo que se trata de hablar de algo característico en nuestra tierra, ¿no? Linares es una ciudad minera por antonomasia y hablar del pasado, del presente y del futuro, que yo creo que tiene mucho, tenemos mucho que decir, va a ser lo más importante, ¿no? Inaugurar hoy esta jornada, como muy bien ha dicho el director, que pretendemos que tengan una continuidad en el tiempo y sobre todo, bueno, pues ir de la mano de ellos, ir de la mano de la universidad. La posibilidad de que todos los inscritos, pues bueno, aumenten sus créditos, pues los estudios de grado, de minería o de historia, por ejemplo, ¿no? Creo que nosotros, como ayuntamiento, lo que tenemos que seguir es fomentando y apostando por este tipo de iniciativas, por este tipo de jornadas y, bueno, y que el año que viene podamos hacer las segundas jornadas, podamos inaugurarlas. Las jornadas tienen dos sesiones. La primera, que será durante el día de hoy, la primera jornada de viernes, en donde, bueno, pues haremos un recorrido histórico desde el pasado hasta el presente y, digamos, también un poco abordaremos las posibilidades que tiene Linares para emprender esa aventura nueva que es la de que el plomo vuelva a hacer de Linares una ciudad minera. Vamos a comenzar, bueno, pues hablando del pasado de Linares, desde la época romana, pasando por el siglo XVII, cuando el plomo, digamos, tuvo una importancia notable al servir como balas para los proyectiles y para las balas de cañón que servían para los ejércitos de la monarquía hispánica, posteriormente iremos al siglo XVIII y terminaremos con el siglo XIX y el siglo XX, que es la parte, digamos, más importante. Van a venir ponentes de la UNED Central, de la Universidad de Jaén y también con colectivos arrayanes que va a participar activamente en la jornada. Terminaremos con una mesa redonda en donde hablaremos del pasado, del presente y sobre todo del futuro de Linares, de ese proyecto tan interesante, tan atractivo que puede que Linares haga resurgir esa industria, ese recurso tan importante en la economía de la comarca como era la minería del plomo. Y mañana vamos a tener una jornada práctica. Esa jornada práctica la llamamos Taller de Observación del Patrimonio Histórico Minero porque es muy interesante, yo creo que nada más llegar a Linares, pues uno entra por la rotonda y observa esas torres que hay, pero nosotros vamos a disfrutar, vamos a investigar y vamos a encontrar y hallar pues todo ese rico patrimonio minero que existe en esta ciudad que además puede ser también otro proyecto de futuro, el de sacar a la luz y el de poner en valor desde el punto de vista turístico-cultural todo ese inmenso patrimonio de ese legado minero que tuvo Linares especialmente durante los siglos XIX y parte del XX. Gracias. 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 Gracias.